Miren, en el proceso de la entrega de los cuadernos, nosotros agradecemos mucho, mucho las personas que aportaron a esta entrega. La verdad, nos han permitido ser vía para que llegue a muchas familias un poco de este aporte que a través de este programa, empresarios aeronáuticos, empresarios del transporte terrestre, pilotos, taxistas, o sea, un sinnúmero de personas que desde una docena de mascotas o cuadernos hasta 20 docenas de cuadernos. En el trayecto se nos acercó a través de un mensaje la empresa Arayet y nos preguntó que si ellos podían aportar cuadernos a este programa que nosotros desarrollábamos. Nosotros con mucho gusto le dijimos que sí, pero hasta el momento estos cuadernos no han llegado. ¿Por qué nos vemos en la necesidad de poderlo decir? Porque este espacio tiene que caracterizarse siempre por ser transparente. No podemos en nuestros oyentes dejar duda, porque si algún oyente se entera de que esta empresa ofreció esta mascota o cuadernos, entonces significa que uno de nosotros, especialmente yo, se quedó con ella. Y no es así. Lo mismo, la Asociación Nacional de Pilotos nos ofreció 20 docenas de cuadernos. Hasta el momento no han llegado. Así que entre Arayet y la Asociación de Pilotos hay 100 docenas de cuadernos. Otra eventualidad que nos sucedió es que el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT, el señor Juan Martes, nos entregó varias docenas de mascota, 3, 4, 5 docenas o 6, y además nos entregó un cheque por un valor de 15 mil pesos. En el día de ayer yo le comuniqué al señor Juan Martes que el cheque se me había extraviado. Entonces, lo ideal es, lo correcto, el señor Juan Martes me dijo, Pedro, no hay problema, vamos a reponerlo. Pero lo correcto es que le pongan una oposición de pago a ese cheque para que no vaya a caer en manos de nadie y que esta buena acción del señor Juan Martes en favor del pueblo, de los oyentes, entonces no llegue, no cumpla el objetivo. Por eso le pedimos la disculpa al señor Juan Martes por esta distracción de nosotros haber perdido este cheque para más de 20 docenas de cuadernos que están siendo destinados para mañana a la cárcel de Rafael Hombre. Como así, cualquier otras cuadernos que nos lleguen, ya lo vamos a destinar a instituciones hasta cerrar el capítulo.